Buenos días mi querido espectador y hoy nos encontramos en Slime Rancher en el quinto episodio ¿Quinto? Sí, en el quinto episodio de este juego y por ende de esta serie, si es que no me equivoco ¿Cómo se llama esto? Hemos encontrado Slime de Cristal y hemos encontrado Slime Radioactivo Lo único que me pude llevar fueron Slime de Cristal, ya que en el inventario o más bien decir en la hotbar no me alcanzó del todo a poder ¿Cómo se llama esto? A poder guiármelo ya, son cuatro espacios y en esos cuatro espacios los tengo que aprovechar bastante bien como para guiarme lo que sea y lo que pueda ser necesario Ya, a ver, ahí, ahí, ahí Vamos a hacer así Después Agua acá Agua acá El internet está malo, ya Por lo menos me subí una grata cantidad de videos de Minecraft jugando Y veamos si en alguno de estos días se podrá seguir subiendo más videos, ya Lo que me importa es que ya llevo una gran cantidad de días, ya Una gran cantidad de videos preparados, ya Esto lo he subido a Youtube, ya Ya Así que para que no se preocupen, por lo menos Por lo menos si el internet no mejora Por lo menos van a saber la razón de que por qué no he estado subiendo más videos Y la otra porque estoy en revisiones y solamente he tenido esta semana Ya Y que yo sepa, yo me voy el domingo Que yo sepa Ya Entonces, sin hablar de más, creo que sería bueno hablar del gameplay Ya Entonces ahora tendría que dirigirme hacia la cantera Indigo Ya Vamos a agarrar un poco de zanahoria Ok, 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 ok Si, sigamos Remolacha corazón A ver, las remolachas corazón Estas se ocupan bastante en el Slime Roca Que son estas de acá y me acaban de dar Ya Que yo sepa Finalicé Finalicé Todo lo que tiene que ser con Finalicé todo con lo que tenía que ver con las mejoras Que yo sepa En efecto Terminé todo con lo de las mejoras Ya ¿Cómo se llama esto? Ahora estamos esperando que Ahora estoy esperando que se me recargue un poco la energía Y que yo sepa Y que yo sepa Aquí en este mismo lado Tengo Slime de cristal Que en este momento lo estoy alimentando con eso Pero también les puedo dar Uy, en todo caso Las cebollas extrañas también les puedo dar O sea, sé que no es la comida favorita Pero entre quedarme ahí con el espacio lleno Prefiero no llevar nada Y a ver que es lo que me prepara la La aventura A ver como dicen Ya O sea, mira Uy, casi Me gustan los sonidos que tienen Son muy tiernos Ya Ok Zanahoria A ver, tengo que llevarme A ver, tengo que botar algo Las gallinas y gallinas No me sirven Me sirve el slime charco Y las zanahorias me sirven para alimentar a alguien No sé a quién puedo alimentar Pero estoy seguro de que sí Puedo alimentarme a alguien Ya estos slimes estoy buscando Ahora, yo no sé qué vendrá de este lado De este lado y uno entra Ah, son de estos Uy, no, 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 no Abajo Ah, estamos un poquito Un poquito difícil con eso Porque Son salvajes en realidad Aunque es verdad que yo tengo zanahorias Ahora También es verdad De que tengo zanahorias Y necesito desocuparlas de alguna manera A ver, a qué me lleva esto A ver, a qué me lleva, a qué me lleva, a qué me lleva Ah, me lleva esto A ver, vamos a echarles agua Porque no quiero que me... A ver Vamos viendo Los oca-oca Le gusta esto, los oca-oca Lo radioactivo A ver ¿Qué podríamos...? Ah, verdad que tengo zanahorias Tengo zanahorias Voy a tirar esta zanahoria Se las voy a dar a alguien Y me voy a capturar uno de estos Slime Rad Su resplandor es tan adorable que puede enfermar Otro Y otro A ver Una vaina azul Yo no sé a dónde me está llegando Sinceramente, yo no sé Espérate que escucho No sé a dónde vino eso Pero lo vino Espérate, espérate, espérate Ah, estamos acá Por ahí que cambió la música Ah, me lleva esto Me lleva esto Entonces Lo que tendría que hacer yo Si quiero avanzar De manera rápida en el juego Sería encontrarme gordos Ahora El problema que hay con respecto a aquello Es ¿Dónde están? A ver No son salvajes, ¿cierto? No son salvajes Ya, a ver ¿Y a dónde me llevó? Me llevó Me llevó A un camino muerto Ahora Yo no sé Que hay En especial De este lugar Lo único que sí sé Es que me atrae Bastante la atención Ese lado de allá Aquí también Me trae un lugar muerto Vamos subiendo Vamos subiendo A ver Esto está Esto está cerca Ahí Vamos a subir aquí Aquí La verdad que ahí está Ahí está Para la cuestión De la llave Estoy aquí Ah, es por eso Si me caigo Puedo subir por ahí Ya Pero sin pasarse rollos Quiero Buscar un lado A ver Esto me teletransporta A la casa No sé a dónde me lleva En qué lado exacto Me llevará Pero No quiero tomar El teletransportón A ver Mirando el mapa Estaríamos por aquí El teletransportador Está ahí Yo no sé ¿Dónde estaría? A ver A ver Vamos a mirar Por aquí Por acá Veo una vaina De color morada Ok Y regresamos Al teletransporte Cosa que yo no quiero eso Y me acaba de pasar Una caja A ver No hay nada interesante Bueno Aparte de las gallinas Bueno Ex gallina Pártida Ya Quisiera buscar Otro lado A ver Yo pienso que Sí 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 Tiro por acá Acá Corro Otra vez Sigo corriendo Y Vamos mirando por aquí Por allá Ya Por lo menos El trote Me dura bastante Me ahorra bastante tiempo Recargamos Recargamos Necesito otro slime charco Ya Ya Entonces Ese es Tomando el camino De ahí Ahora Yo te viese Mira Aquí hay un Eh A ver ¿Qué perros vacunados Pasa con esto? ¿En serio? ¿Qué perros vacunos? Yo tiré zanahorias Má encima A ver ¿Para qué voy a querer Entonces Plorts? Si al final Necesito Remolachas Corazón Uy ¿Para qué voy a necesitar Plorts? Si tengo Los slimes En sí Así que A ver A estos les gusta La remolacha Corazón Acá hay tres Uy Casi Todavía Se quita la radiación Un poco Un momento Si yo me acerco A él Ah No me hace daño Entonces ¿Cómo el resto? Ah Yo bueno ya Y una cosa No sé si eso será un bug O O es así Programado Nunca sabía Si en realidad Me pongo ¿Qué pasa si me pongo acá? Ah no Estoy seguro Ya Yo nunca le he tenido fea Esa parte del puente Entonces Vamos a hacer lo siguiente Voy a devolverme Ojo Voy a devolverme Y Lo que haré Es vaciar Todo lo que tengo aquí Y de paso Voy a hacer Lo que yo también Eh Que era Mezclar Los slimes A ver Ahí tienen Ahora Tengo que esperar A que Me den Esto Wow Que lindo Salían Ahí hay otro Leía remolacha Aquí necesita uno Muy despacio Muy despacio Despacio A ver Yo veo Uno Ah Aquí está el otro Ya Ahí están Hay cuatro Ya Entonces Como le gusta Esto Al slime roca Vamos a tener Que darle De esto Ya No sé A ver Slime No Ya listo Y después Les gusta De esto Pero no sé Si será Tan necesario Como para Como dárselo A ver Porque Tengo Los otros Que están allá Y tampoco Los quiero dejar Solo O sea Sin nada A ver Estos tienen Suficiente Yo me hice Que este Incluso Podría No No Les voy a quitar Un poco Y a ustedes Les voy a poner A ustedes Les voy a Les voy a dar Cenabria Y ahora Hay un estanque Aquí En el cual Tengo que revisar Tengo Que revisar Revisar Y Sigamos A ver 35 37 39 40 Está muy op esto Que te permita Mira 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 16 17 24 29 Y lo tenías aquí Mira Y esto Lo estaban Casi Sin comer Ya Esto se los Dejo aquí No se Cuanto Tiempo Estarán Sin comer Es en estado Sin comer Que dices 39 39 Esto se me Va a llenar Rápido Yo cacho Que Podría Comprar Otra Extensión Creo Que si Una Extensión No valdría Mal Voy a quitar Esto Primero Uno Dos Uno Dos Y es más Yo creo Que aquí La verdad Que aquí No Era aquí Caja De música Autoalimentador El autoalimentador Yo pienso Que la caja De música También Listo Entonces Vamos a recoger Todo esto No Usted se queda ahí Ya Te lo repito Se queda ahí Ya Tenemos 22 De mango Meta Y lo vamos A dejar ahí Como estos Son más Lotones Que el resto Los vamos A dejar En máximo Y aquí Vamos a hacer así 24 Y 24 Entonces Tenemos 3400 ¿Le doy? Si le doy Si le di Ya Vemos Esto tengo muy poco Esto tengo muy poco Aunque fácilmente Puedo aumentarle la cantidad Después Aumentar la cantidad Si yo Ahora Voy a buscar Voy a buscar Ahora mismo Voy a buscar Uno de roca A ver A ver A ver A ver Necesito Uno de roca Uno solo O Los que se me aparezcan Con tal Mientras que no excedan El límite O sea Mientras el corral Los pueda contener Va todo bien Ya Aquí Veo uno Veo dos Veo tres Ay Me pegaron Ya A ver Tres Con esto nos vamos Ahora sí Ya A ver A ver A ver Bienvenido Tienes Nuevo compañero Qué raro O sea Qué raro Qué raro Actúas Falta que el otro Se coma El plur Que está ahí A ver Cometelo 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 Ahí está Entonces Ahora Tenemos un poco más En este corral No se me vas No se me vas ¿Cómo Uno de estos Cuesta 489 Cómo perro Vaca Vale eso Bueno La cosa es que Oro Así que Es oro Pero a mí En el Minecraft No es lo mismo A ver A ver A ver La poco fruta Estos comen De todo Así que No voy a tener Problemas Es más Yo le puedo Comprar Un escudo Solar Y como Tengo problemas Con ello Lo voy a comprar De todo En realidad Como a usted Le gusta La poco fruta Dejo Poco fruta Como a usted Le gusta Un poco La remolacha Corazón Y la zanahoria Les dejo Zanahorias Nos voy a dejar Unas 35 Ahí está Y ahí el fondo Para que no queden Cortos Mira aquí Mira Salió más Salió más 15 Le vamos a dar Le vamos a incrementar Y le vamos a aumentar Las cubayas Ahora Le vamos a dar Cubayas 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 Y más cubayas Como tiene cubayas Ahora Les dejo Esto en Creo que Es corto Mira y cada vez Cada vez Es increíble Que cada vez Que yo esté Recogiendo Me sale Más Parece que hay alguien Que dejó Más Más No Tenía pinta De que Habiesen dejado Pero no Ahora Pasamos A los Que están Acá Del otro lado Los slime De cristal O sea Vamos a recoger Los que están aquí Y sé Como Y sé Que este lugar No están visitados Pero le vamos a comprar A esto Esto Y esto Estamos listos 19 Creo que con 19 Se compra todo Así que A ver ¿Cuánto vale Este? No Este no Aquí ¿Cuánto vale Este lado? A ver si estamos cerca De la meta O no A ver 5.000 5.000 Me importaría Bastante Me importa Bastante Comprar Esta Ese Ese lado Del rancho A ver Si alcanzamos En este episodio Vamos a ver Porque aquí No hay más dinero Aquí Se ve un poco Más de dinero Y aquí También se ve un poco Más de dinero No Aquí no Estos que están acá Les voy a dar De eso El escudo Solo no vale la pena Eso sí Uh 39 A ver Sé que esto Se rompe Con el cristal Y se le quita Los Lores de activo Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a ocupar Este Plort Vamos a Mandar Mira Y aquí hay más Remora Echa corazón Yo creo que Con esto Sí Yo creo que Con esto Ya estamos listos Pero siempre Es bueno Andar sobrando Andar sobrado Que No Por aquí no Ahora sí Siempre es bueno Andar sobrando Que Es mejor que sobre Que falte Más bien decir Y mirad Ya llegamos Llegamos A los 5000 A la 5.000 A la 5.000 moneda 5.707 En realidad Así que Vamos Derechitamente O vamos Derechito A comprar Esto Mira un patito De hule Así que Ahora Tenemos Un título Para este video Ya Y como se llama Esa parte El muelle No O sea Luego llegué Y compré No sé Cómo se llama Los muelles Ya Ok 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 Sigamos Sigamos Esperamos Recargar Energía Y Aquí Sacamos Dinero Yo pienso Que ahora Ahora Si o si Es necesario Ir A buscar Ir A reventar Ese gordo Que está Allá En el En ese lado Entonces Vamos a hacer Una cosa Simple Ir por acá En vez de tomarse Todo el camino De Todo el camino Largo De teletransportes Y vamos por el camino Corto Donde hay una zanahoria No sé Si se la comió Esto no se veía Porque ahora Hay slime De ¿Cómo se llama esto? Slime radioactivo Siendo que antes No había No sé Yo entré Yo entraba Y no O sea La primera vez Que entré No estaban Ahora Yo no sé Por qué Perro vaca Están ahí Ya Llego Llego Evito la radiación Uy No sé Cómo la evité Pero la evité Ya Y Te vamos a dar de esto Porque tú Te hay que reventar Ahí Ahí está Listo Ok 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 Hay alguien que me Hay alguien que me golpeó Ok Mish Ya Estos Slime roca Los vamos a dejar Aquí mismo Y el slime Fosforo Bueno Todavía tenés que dejar Tal vez Vas a tener que desaparecer O mejor que no Vamos a A ver Vamos a ver Que Que toca A ver A ver Tocó un teletransporte No sé en qué parte del mapa estamos Uh Ok A ver Voy a pedir alejar un poco A ver En dónde estamos Ah Estamos técnicamente Al lado De una zona nueva No sé cuál será Pero Tengo una certeza De que Lo más probable Es que la podamos conseguir Pronto Ya A ver Veo un rollo ahí ¿Qué? ¿Eso? A ver A ver A ver A ver Supongo que aquí A ti no te llegan los rollos del sol ahí Supongo que no No Bueno De ahí viese a tocarte ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No es el cielo A ver Si comparamos El cielo Es parecido a ese valor Bueno Igual voy a tener que subir Así que A ver Yo pienso que a lo mejor Quizás sea Algo más Mirá El color rosa Lo dejo ahí No Por ahí no En este momento No veo nada más interesante Ah mira Por aquí se puede subir Espérate 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 O sea Me está diciendo Lo que está encima Es un Gordo cristal Igual es tu favorito Tú A ver Te puedo Puedo poner Sí Puedo estar en ese metal No sé por qué No me deja con el resto O sea Yo me coloco aquí O sea Yo me coloco encima de él Y me hace daño Además de Que me da irradiación A ver Te voy a llenar Con todo lo que pueda A ver Si Si te A ver si te No 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 fue lo suficiente Me impresiona bastante Está a punto de reventar Eso sí Hola Espérate 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 Vamos a hacer así Vamos a despejar Ahí Yo creo que no Yo creo que no No da pa' más Ahí está Mira Faltaba una Oh Una llave slime Uno Dos Y tres Vamos a mirar por acá Que es lo que hay Wow Que lindos detalles Que lindos detalles Que lindos detalles Que lindos detalles Espérate Espérate Es en serio Yo le doy Ahora Resión Ok 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 O sea Si yo miro a mi alrededor Ya ok El paisaje El paisaje El paisaje es bonito Aceleración de Aceleración de aire Ya Pero yo creo Yo creo que hice Lo que ya O sea Yo creo que ya hice Lo que tenía que hacer acá Porque yo miro Estoy dentro de los lugares Más altos Y en realidad O sea No veo que tenga que hacer Nada más en esta isla Más probable es que tenga que pasar Para otro lado A ver Que estoy mirando En Al otro lado Veo como templos ¿Templos? A ver Espérate 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 ¿Qué perros vacas Están diciéndome? A ver A ver A ver A ver A ver A ver Vamos a relajarme un rato A ver A ver A ver O sea Me está queriendo decir Que ahora yo voy a tener que pasar Allá O sea O sea Todo esto me lleva A una sola cosa Que voy a tener que Encontrar La jungla La jungla No es verdad O la capa de muggo Más bien decir Para que se Se pueda entender mejor La capa de muggo Bueno Siendo así No hay nada más Que esperar O podemos dejarlo Para otro episodio Aunque Yo pienso Que No sé Ya Tiramos para atrás Vamos Raudamente Y Miramos Por aquí Cuantos Wow Veo Uno Dos Tres ¿Dónde está el cuarto? Cuarto No en serio ¿Dónde está el cuarto slime? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí sí Uno Otro Y otro Dieciséis Diecisiete Plorts Charco Ahí hay un montón De De material Diecisiete Dieciocho Cebollas extrañas Ya A ver Con zanahorias No me acuerdo bien A quien había dejado yo Con zanahoria Creo que eran a ellos Sí Parece que sí Porque como comían de todo Ah Les dejé con poco fruta Pero a la poco fruta Le quedan tres Así que el día Del nip Pero van a poder La cebolla extraña La de cebolla extraña Parece que les pertenecía A ello A ver Vamos mirando Slime Este Ah no Este es la remolacha Corazón Entonces ¿Cuál es la favorita De la cebolla extraña? Ah este Incluso voy a tener Que dirigirme para allá No antes Dejar Estos Plorts Oh my god 1265 Yo sé que recién Vamos en el guía 9 O sea Este juego Se me ha hecho rápido Ya ok Ok A ver A ver A ver Un momento Mira Y ahí Tengo justo El pase para allá Dejo ahí Están entretenidos ahí Y Dejo gallinas ahí Lo que más me blasca Ya Ya Y Vamos a poner aquí Mango Menta Vamos ahí Vamos a Llevar las cubayas Las cubayas Las cubayas Las cubayas Que las cubayas Se las voy a dar ahora Y vamos a mirar acá Si hay poco fruta No Se demora bastante En realidad Y se viene En realidad Mira ya se acabaron Las del Se acabaron la otra Así que vamos a Hacer lo siguiente Vamos a mirar acá Se veía extraña Aquí 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 Ahí Ya A ver Sé que a ustedes les gusta mucho La cebolla extraña Mira Lo estaba acá aspirando Drop inspirando La vamos a llevar Esto Y la zanahoria Porque la zanahoria Nieve Ahora No sé Ya Veintiocho Yo creo que aquí Podríamos hacer Un poco más de dinero Un poco Un poco harto Ya Entonces Vamos llevando esto Los otros tanques explotan Así que Vamos a tirarle un poco de agua Para que se calmen Y vamos a hacer lo siguiente Vamos a No, 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 no No te me vayas 5355 5.000 6.000 Verdad que yo iba a comprarme una mejor Aquí Detón Aquí Uy Hay hartos textos Esto 22 22 Momento nunca He visto para Nunca A ver Espérate Espérate No he revisado Todo el rancho Ahora que Ahora que lo veo bien No he revisado Todo el rancho No lo he revisado A ver Vamos viendo Ya Poco fruta Que a este Le gusta más La pobre Poco fruta Que el resto Y Vamos colocando Aquí Esto Uh Hay harto De esto Esto Y del otro No me den Bueno me dieron igual No Ahora si A ver Vamos viendo Tenemos 25 34 34 Vamos a revisar Tenemos 8300 8700 8700 9000 9200 Estamos Estamos Viendo A ver Que tal Nos va 9600 9600 9800 Ojo 9800 Lo más probable Es que lleguemos A los 10.000 Y ahora me faltó Ver de esto Mira 10500 A ver Esperate Que Nunca he revisado Para atrás A ver Esperate Esperate Que es lo que esto El laboratorio Te permite iniciar Tu carrera Como un científico Slime Amateur Y sin licencia 10.000 Ok Ciencia Slime Hay desbloqueado El laboratorio Una expansión especial De rancho Que te permitirá Crear artefactos Usando Ciencia Slime En caminata Al granjero Para empezar Ah Al granero Perdón Al granero Hora de poner Certero Este granero Tiene todo el equipo Que necesitas Para empezar A crear artefactos Usando Ciencia Slime Los artefactos Incluyen Infinidad de cosas Que ayudan En la exploración Torretas Defensivas Decoraciones Y más Ah 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 Aquí Te permite Comprar todas Estas cosas A ver Esperate Esperate Bomba novato Ya había escuchado Estas cosas Pero Nunca las supe ocupar La refinería Para poder fabricar Artefactos Necesitaría Necesitarás Tener los recursos En tu refinería Intenta disparar Un plort En la refinería Pero recuerda Cualquier recurso Depositado En la refinería Ya no podrá Ser removido Ah Ojo Hay que tenerlo En cuenta Entonces Ahí me queda La estrellita Apuntando ahí Mira Vamos a recoger Todo esto de acá A ver Por lo visto No Explort Explort Vamos a dejar Vamos a dejar Más cubayas Jugar el lado De acá Y yo creo Yo creo Que Esto lo dejaríamos Para otro episodio Ya Vamos a recoger Esta de acá Esperense Y terminamos El episodio Y los dejamos A ver Aquí Bueno Esto ha sido Todo por hoy Recuerda Recuerda Si te ha gustado El video Dale un like Y si quieres Seguir viendo Más contenido De este tipo Juegos Minecraft Lo que sea Por favor Suscríbete Me puedes ayudar También con consejos Y críticas constructivas Ojo Constructiva Ya Una vez Dicho esto Nos vemos La próxima semana Que lo estoy subiendo Los jueves A las 5 y media Ya Los episodios De Slime Rancher Ya Y una vez Dicho esto Adiós